Borra dudas, anda dando vueltas Sosa, buen centro, catalán, gool, aso, gool, catalán, gool, 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 gool. ¡Talleres catalán! Un gesto acrobático, una pirueta circense, elegante, prolijo, la cabeció sobre el palo derecho del arquero, el grito más fuerte siempre será el vía azul. ¡Talleres con todos y contra todos! Mandando en la ciudad que desde 1913 está pintada de azul y blanco, escribiendo esta, una de las páginas más hermosas. ¡Gana la T1 a 0! ¡Tremendo cabezazo de catalán!